A los bosques, mi interno, yo A los bosques, mi interno, yo A llorar mi solera Y los bosques me contestan Porque hay a chiveta apagando Y los bosques me contestan Porque hay a chiveta apagando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvidar la noche me has hecho? Si acá distante me toco el pecho La vida me duele más y más Si acá distante me toco el pecho La vida me duele más y más En la distancia te quiero más En la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidate jamás jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidate jamás jamás Paquita de Junior ¡Feliz cumpleaños! Que la pasen súper bien al lado de todos Gente hermosa de Mosa de la Molina Y que sigan tomando su rica cerveza Por supuesto Aquí está Pascualillo Coronado Para cantarte este éxito ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿En qué linda estás? ¿A dónde te vas a ir? ¿En qué linda estás? ¿A dónde te vas a ir? Por donde quieras que vayas, ya te das de ser Por donde quieras que vayas, ya te das de ser Ya te das de ser Este corazón, ya te das, este corazón, ya te das corazón De tanto sufrimiento, querés de amor no más De tanto sufrimiento, querés de amor no más, querés de amor no más Eres mi martillo Eres mi martillo Chimabas el viejo, creces como yo Chimabas el viejo, creces como yo ¡Abo, pati! ¡Hola, tía! ¡Sapatito! ¡Gosada! ¡Jabarito, zaparito! ¡Chao! 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 Pero qué linda y hermosa canción Ahí estamos, bailando Para toda la fina hermosa y la hermosa La Molina